Oh, 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 oh Must Заú, di, tha, gale Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' querer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejaras llevar Duro, todos los pequeños ellas salen